¡Suscríbete al canal! Yuri, ¿te podrías pedir que nos prepares una jarra de limonada y la llevas a la sala? Sí, sí, enseguida. Muchas gracias. ¿Un cama? ¿Qué hace Kimberly buscando al joven Cristóbal? No entiendo. ¡Oh, Yuri-san! ¿Qué ocurriendo? ¿Por qué están dando tan molesto? La resbalosa de Kimberly Torrejón está en la sala con el joven Cristóbal. Y sabrá Dios qué intenciones tiene con él. Señor Giro, ¿puede ir a vigilarla, por favor, mientras que yo preparo la limonada? ¿Algo? Más bien, vigílela bien de cerca. La que me da la escapada hace todo. Hasta embarazarse con la mirada. Pues bien, señorita. Así me encantaría que fuese mi sesión de fotos con este fondo. Tipo con una piscina o una casa muy bien decorada. Y en la naturaleza puedo hacer fotos sensuales. Sí, están muy buenas las fotos. Solo hay que encontrar dónde hacerlas. Ah, puede ser aquí en tu casa. ¿Aquí? Sí. Tienes de fondo una piscina y una sala muy bonita. En este sillón puedo hacer poses. Y en la escalera también. En tu jardín puedo hacer fotos sensuales. Ah, sí. Sí. Hagámosla acá. Hagámosla acá. Lo único que tendrías que traer maquillaje y vestuario porque eso sí yo no tengo. No te preocupes. Yo tengo mucha ropa y soy una experta maquilladora. Bueno, ¿cuándo quieres tener la sesión? Mañana mismo. Mañana. ¿No te parece muy pronto? No, sí. Yo tengo todo listo. Bueno, que sea mañana. Me encanta. Estoy segura que bajo tu lente me voy a ver hermosa, Cris. No entiendo por qué el joven Cristóbal le tiene que hacer una sesión a la Kimmerle. Ancestral proverbio japonés diciendo... Chamba es chamba. A eso no le va a gustar nadita al señor Italesio. Y a parecer a Yuri San tampoco. ¿Sabe qué, señor Italesio? No me les... ¿Aló, Yoli? Bueno, señorita Alicia. La llamaba porque quería contarle lo que pasó hoy en la tarde con el joven Cristóbal. ¿Le pasó algo? ¿Está bien? Sí. Consiguió trabajo. Ah, qué bueno. ¿Y sabes qué va a hacer? Fotografiar a Kimberly. ¿A Kimberly? Sí. No sé, ya sabes cómo es ella y no me gustaría que agarre eso al joven Cristóbal. Por supuesto. Ahorita misma voy a hablar con él. Gracias por avisarme, Yuli. Ya dije. Seguro a la señora Italesio sí le va a hacer caso. ¿Junior? ¿Qué pasa? ¿Por qué te preocupa tanto Cristóbal? ¿Estás enamorada de él? No. No, no, no. ¡Junior! No, no, no. Solamente son preocupaciones de amiga. Es todo. ¿Te hablé acerca del doctor Cortés? ¿No? Ah, bueno. El doctor Cortés trabaja en la posta donde llevo mis prácticas. Sí, el doctor Cortés. Estás fingiendo porque estás muy nervioso. ¿Vas a tomarle fotos a Kimberly Torrejón? Ale, ella solamente está contratando mis servicios. ¿Te va a pagar? Sí, 500 dólares. ¿500 dólares? 500 dólares. Y ya me pago la mitad. Así que tengo que cumplir con mi trabajo. Así que si me disculpas voy a seguir limpiando a esta gente. Mira, mira, Cris. No quiero ser alarmista. Pero ten mucho cuidado con esa culebra. Ale, yo quiero convertirme en un profesional en la fotografía. Y para eso tengo que tomar fotos. No voy a desaprovechar esta gran oportunidad. Estás advertido. ¿Puedo ir? Sí, sí. ¡Gimbalo Torrejón! Increíble. ¡Gimbalo Torrejón! ¡Gimbalo Torrejón! ¡Gimbalo Torrejón! Ah, ¿puedes darme un poco más de tres cuartos, porfa? Perfecto, baja un poco la mirada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa, loco? ¡Fuera de aquí sinvergüenza! ¡Mires, estás estrictamente profesional! ¡Eres una mentirosa profesional! ¡No te voy a permitir que me abres así! ¿Se te olvida que Jimmy es mi primo y que me la gané con todas las cosas que le hiciste? ¡Fue por amor! Además, esa era la Kimberly del pasado. La Kimberly que veis ahora es la Kimberly modelo. ¡Una modelo mentirosa! ¡Ven acá! ¡Crime, Diego! ¡Que vengo para que vea todas las fotos que me hizo! No te creo nada. Claro, no te funcionó con mi primo y ahora te querías enredar con el joven Cristóbal, ¿verdad? ¡Pero no te lo voy a permitir! ¿Por qué? ¿Acaso te gusta? ¡Ah, no! ¡Ahora sí! ¡Qué perdida! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ella me atacó! ¡Ella se metió en la casa sin permiso! ¡Soy modelo y he venido a trabajar con Cris! ¡A embaucar a la joven Cris querrás decir! ¡Julie, tu deber es respetar y atender a los invitados de la familia! ¡Pero señor Peter! Señorita, si el joven Cristóbal la ha invitado, espérelo aquí en la sala. Gracias. ¡Julie, pregúntale a la señorita si quiere algo de beber! ¿Yo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Se le ofrece algo de beber a la señorita? ¡Agua con gas, por favor! Bueno, con permiso. Sí, Peter, me siento como en casa. Aquí te espero, Cris. Su agua, señorita. Gracias, mocamis. ¡Está tibia! ¿Está el tiempo? La quiero más heladita. Ponle hielo. Enseguida. ¡Ay, señor Peter! ¡Es que no puedo con ella! ¡No quiero! ¡Ay! Si supiera la cantidad de veces que he tenido esa sensación. ¿A usted tampoco le cae la Kimberly esa? Me refería a un montón de otras personas que gracias a Dios no conociste. Perdón, señor Peter. Usted es mi ejemplo a seguir. Voy a seguir con mi deber y tratar a la tóxica esa como si fuera una princesa. Eso es lo correcto. ¡Ay, qué buen fotógrafo eres! Gracias. Escoge la que más te gusta. ¡Ay, es que me gustan todas! Sí, pero Kimberly, tienes que escoger la mejor para tu book. Te ayudo a escoger. A ver... Sí, por favor. Esta está linda, ¿no te parece? Sí, sí, sí. Me gusta como la luz cae en tus ojos. ¿De verdad? Sí, la iluminación es muy importante. Ah. Bueno, esta está contrastada, pero no me molesta. Me gusta como se ve. Podría ser la anterior, esta. ¿Qué te parece esa? Linda. No, no me convence mucho, ¿verdad? Esta está linda. ¿Hm?